Hola mis queridos hermanos, les saluda Fosó Ortega desde la ciudad de San Salvador. Bueno, quiero contarles que recientemente el fin de semana que acabamos de terminar, tuvimos la oportunidad de realizar el primer congreso de alabanza a nivel de Centroamérica. Estoy sumamente agradecido por los resultados, tuvimos representación de nueve países, incluyendo Estados Unidos, México y los siete países en Centroamérica. Y me siento realmente muy agradecido a Dios de lo que experimentamos. Quiero compartirles un poco acerca de esto. El propósito de hacer este congreso era cambiar la mentalidad y el paradigma que se tiene de nuestra alabanza en nuestras iglesias internacionales de Cristo aquí en Centroamérica. Básicamente el cambiar de la idea de cantar de una forma horizontal y alabar a Dios de una forma horizontal, es decir, animarnos unos y otros, a pensar más de una forma vertical en cómo podemos nosotros alabar y conectarnos más con Dios. También cambiar mucho la idea de que el corazón debe ser motivado y cambiado profundamente a estar cerca de Dios a través de una adoración profunda y convertirnos en adoradores de hechos, en adoradores con todo el entusiasmo, pero no solamente por fuera, sino por dentro, porque nuestro ser se va transformando. Bueno, esos son los propósitos que tuvimos para realizar el primer congreso de alabanza. Quiero decirles que después de haber terminado ese congreso, me siento muy satisfecho, porque creo que la gente que vino fue gente muy clave para podernos ayudar en esto. Tuvimos la oportunidad de tener a J. Maynor de la iglesia en Los Ángeles, el cual nos impartió unos talleres bastante buenos acerca de cómo conectar nuestro corazón a Dios. También tuvimos la oportunidad de aprender diferentes talleres en cómo utilizar los recursos que nosotros tenemos, como los medios de tecnología, cómo aplicar de una forma muy versátil y muy efectiva el sonido, cómo trabajar más con los coros, cómo ayudar a los músicos, cómo trabajar en nuestro corazón, cómo ayudar en la logística de un servicio. En general, todo lo que lleva, lo que conlleva un servicio de adoración a Dios. Ahora que hemos terminado el congreso, siento que el resultado que yo he visto es que los hermanos han regresado a sus países con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muchos deseos, con mucha enseñanza. ¿Qué nos queda a partir de este momento? A partir de este momento, nuestro sueño, y mi sueño más grande, es que tengo metas a corto y a mediano plazo. No vamos a hablar ahorita de las de a largo plazo, pero quiero hablarles un poco acerca del corto plazo. En los próximos meses esperamos trabajar con los pastores de cada iglesia en Centroamérica, en donde lo mismo que hemos hablado nosotros, vamos a entrenar a los pastores, porque sabemos que tanto pastores como líderes del Ministerio de Alabanza tienen que estar conectados. Entonces, diciembre vamos a tener nuestro congreso, o nuestro retiro más bien dicho, de líderes de iglesia, en donde lo que queremos hacer es que los líderes de iglesia también aprendan todo lo que los demás hermanos han aprendido en este fin de semana. Entonces, de esta manera conectar el grupo de liderazgo con el grupo de los ministerios de alabanza. Eso es a corto plazo. También esperamos que después de este diciembre, es decir, a partir del año 2012, en enero, empecemos a ver muchísimos cambios en cuanto a la forma de alabar. No solamente externa, porque eso realmente es el resultado de un cambio profundo en el corazón, pero trabajar muchísimo en la manera en que el corazón puede ser transformado a tener esa conexión con Dios. Así que esperamos que de aquí a junio, en el siguiente seis meses, después de, como más bien cuando dice el año 2012, podamos ver que las iglesias están dando pasos en aplicar todo lo que hemos aprendido. Es decir, una buena logística de un servicio, en saber cómo motivar a la gente para alabar a Dios, en saber cómo conectar a la gente con Dios, en no queremos ver estrellas de que quienes cantan bien o quienes tocan bien, sino gente que realmente entrega su corazón para Dios. Entonces, de aquí a junio queremos ver esos resultados. En junio, la segunda semana, vamos a tener nuestra conferencia centroamericana en la iglesia en San Pedro Sula. Y lo que esperamos ahí es tener nuestra segunda, nuestro segundo congreso de alabanza, unido a la conferencia centroamericana, de tal forma que el impacto que tenga este congreso de alabanza sea muchísimo mayor. Ahora estuvimos nosotros en la iglesia en El Salvador, me siento súper bendecido de que estuvimos aquí en la iglesia en El Salvador, pero todavía falta muchísimo más. Entonces, ahora siento que el grupo salvadoreño se benefició, también los hermanos que vinieron, pero al hacerlo a nivel de conferencia centroamericana, van a ser cientos y cientos de personas más que se van a beneficiar y van a cambiar el paradigma, como dije hace rato, que tenemos en nuestras iglesias de cómo alabar a Dios. Ojalá que ustedes que escuchen y que vean este video, también se motiven muchísimo a entender que lo que Dios busca es un corazón que se conecte con Él, un corazón que le canta, así fue el título de nuestro congreso, Dios busca que tú tengas un corazón que le canta, que se entrega, que se conecta, que se comunica con Él. Y creo que un congreso ayuda, pero ayuda muchísimo más cuando tú en la intimidad de tu vida logras, logras profundizar en para qué fuiste creado. Fuiste creado para alabar a Dios y fuiste creado para hacer cosas grandes para Él. Ojalá que te ayude y nosotros queremos ver en Centroamérica en los próximos meses un cambio muy radical en cómo nosotros alabamos a Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.